Los alimentos siguen aumentando y las importaciones siguen siendo una de las principales problemáticas de los comercios del sector. Mirá, con múltiples listas de precios estamos cada tres semanas casi en el rubro nuestro, aunque nosotros estamos en la Cámara de Distribuidores Mayoristas y representamos a varios rubros, no solo alimentos y bebidas, que es la que más está castigada, hay otros que tienen más dinámica todavía de precios, pero nosotros en el alimento de bebidas estamos casi cada tres semanas cambiando entre 10 y 15%. ¿Cuáles fueron los productos congelados que más aumentaron? Mirá, lo que más aumentó fue las papas congeladas, una cuestión también de estacionalidad, lluvias y demás que hubo en los lugares de producción, pero igualmente viene bastante de la mano, te diría que estamos viajando casi a un 150% anual, más o menos por los aumentos como vienen en las distintas categorías, carnes también con hamburguesas, lo mismo, 10, 15% mensual, o sea que estamos bastante, lo más rezagado te diría que es milanesa de soja. Bueno, fíjate vos. ¿Tuvieron algún tipo de problema respecto a la reposición del stock? No, no estamos teniendo problema de reposición, realmente viene todo, salvo puntualmente algún producto por estacionalidad, pero no hay problema de reposición en nuestro rubro. ¿Ustedes buscan la forma de pensar promociones, de cuidar el bolsillo del cliente? Sí, 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 normalmente se hacen todos los meses, algunas de las empresas que representamos hacen acciones con algunos productos para darle movida porque se nota que algunas categorías van quedando rezagadas. Bueno, decías recién salir adelante y que esperar ahora a ver qué pasa después del 22 de octubre, y todavía quedan dos meses para terminar el año. Sí, sí, lo vemos complejo, como se me vamos a seguir adelante, pero esperamos que se acelere de alguna manera esto, lo que los proveedores nos cuentan, nos dicen, nos adelantan, pero bueno, como decimos, hay que continuar. ¿Ustedes optan por no sacar los precios de las góndolas? Por lo que veo, hay algunos comerciantes que de tanto cambiarlos sí los sacan. ¿Ustedes prefieren que no? No, tratamos, o sea, es una dinámica compleja, porque tantos cambios de lista, estar reimprimiendo, reimprimiendo, pero tratamos de que no, de que esté, así sea el precio que corresponde y se asuste la gente, que esté puesto, porque a uno le da más confianza, pero lo tratamos de hacer en el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!